Por encima, porque te quiero mamacita Dicen que yo soy un loco, nada mas porque te quiero Que me hace falta sentido, que no vas a estar conmigo Que más da, que me critiquen, que hablen, que griten Y es que por ti soy mi esfuerzo a cantar la arena del mar Para las estrellas del cielo Y porque te quiero agraviar hasta mas No poder, no me importa el da sufrir Y si debo morir, pues me muero Porque cerquita de ti venciendo nombre de amor Y porque te quiero Y porque te quiero Por encima Grande music Dicen que estoy delirando Que seguro, es mi fracaso Pero la fe no he perdido Estarás entre mis brazos Que más da, que me critiquen Que hablen, que griten Y es que por encima, es mi fracaso Y es que por ti soy mi esfuerzo a cantar la arena del mar Para las estrellas del cielo Y es que por encima, es mi fracaso Y es que por encima, es mi fracaso No poder, no me importa el da sufrir Y si debo morir, pues me muero Porque cerquita de ti venciendo nombre de amor Y porque te quiero No, no, no Y porque te quiero Mambo 720 Y porque te quiero No, no, no Grande music Saúl merengue Camacita Cuanto la quiero Por encima Y es que ¿Por qué soy dispuesto A cortar la arena Del mar y bajar Las estrellas Del cielo? ¿Y por qué Te quiero navegar Hasta más no poder No me importa sufrir Y si debo morir Pues me muero Porque Cerquita de ti Vení siendo un hombre De amor Y porque Te quiero No, no, no Y porque Te quiero No me importa sufrir Y porque Te quiero No me importa sufrir No me importa sufrir No me importa sufrir Gracias.